DECISIÓN 2016 En algún momento ¿Ya decidió? Sí, yo creo que sí ¿Y por qué se ha aguantado? Porque se hacen las cosas en el momento oportuno No hay prisa ¿Y el criterio de la juventud es algo importante o la experiencia es importante? Yo creo que la juventud ¿Por qué la edad no es importante? La edad no es importante No, yo dije experiencia Hay importante, tiene que ser El buen juicio es importante Y es importante el sentido común Y el buen juicio se fortalece con experiencia Y sobre todo Y se fortalece más con las experiencias negativas Con los fracasos Que con los triunfos Y eso, una persona que a través de la vida Puede tener su triunfo y su fracaso Pues tiende a tener un mejor juicio Para hacer las cosas Y en Puerto Rico Hace falta muy buen juicio Hace falta mucho sentido común Hace falta experiencia Don Carlos, ahora que mencionase Usted que empezó en la política muy joven Nosotros hemos tenido un patrón de elegir gobernadores relativamente joven Después de usted haber vivido todo lo que ha pasado De ver la trayectoria de Puerto Rico ¿Deberíamos escoger gobernadores un poco mayores Que los que hemos estado escogiendo Por ese elemento de experiencia que usted menciona? Yo creo que la edad no debe ser un criterio ¿Cree que no afecta? Para una persona joven con experiencia Da lo mismo que una experiencia mayor La experiencia es crucial Definitivamente Entonces tú no vas a poner Por ejemplo, tú tienes un negocio Y tu hijo va y se estudia Business Administration Y se gradúa con honores Cuando termina Tú no lo vas a poner a cargo de tu negocio Tú lo pones a que empiece Y que conozca el negocio Y que cuando conozca el negocio Entonces lo no Está describiendo a Pedro Pielbici Creo que ya nos contestó Todo el mundo puede hacer las conjeturas que quiera Pero yo creo que sí Tenemos que hablar y debemos hablar De los requisitos ¿Qué es lo que debe tener una persona Para hacer un buen trabajo como gobernador? ¿Qué es lo más difícil de ser gobernador? Lo más difícil de ser gobernador Es que hay tantas cosas difíciles De ser gobernador Pero una de las cosas casi imposibles Es complacer a todo el mundo Eso es imposible Tú tienes que tener tus criterios Tú tienes que tener tus ideas Lo que tú crees que es bueno para el pueblo Y una vez tú estás convencido Pues tú tienes que hacer todo lo posible Porque eso que tú estás convencido Que es lo mejor para el pueblo Se haga Y tienes que tener el carácter y el temple Para llevar a las personas a eso Aquí hay un desconocimiento De cómo funciona mejor la democracia Y muchos se creen Que no notificando nada Y saliendo de pronto con una idea Y empujándola Que se hacen las cosas Ese es un error en la democracia Mientras más participación Tú le das a los líderes De tu grupo De tu partido O de tu ideario Pues mayor fuerza Vas a tener luego Con la A mover lo que tú propones Y tienes también la oportunidad De tomar algunas correcciones Si compartes con los demás Por las ideas que te van a traer Usted fue comisionado residente Por dos términos ¿Piensa que el congreso va a actuar Sobre el tema de Puerto Rico? Yo entiendo que Estamos cometiendo un gravísimo error En la forma que estamos yendo allá ¿Cuál? ¿Por qué? Estamos mendigando Nosotros no tenemos por qué estar mendigando Nosotros tenemos que exigir ¿Exigir qué? La igualdad La igualdad política Y la igualdad económica ¿Pero usted cree que no van a dar la estadidad En este momento? La igualdad nos la tienen que dar No es cuestión que nos las van a dar ¿Por qué se la tienen que dar? Ah, porque nosotros llevamos 99 años Como ciudadanos americanos Ciudadanos de la nación Que es ejemplo e inspiración De las democracias del mundo Lo fue en Polonia Lo fue inspiración en la misma Rusia Pero no se han comportado En Puerto Rico, don Carlos Por eso te estoy diciendo Y entonces hay que Mira, hay que decirle Esto Nosotros no somos Estado No somos igualdad Porque no somos Irlandoamericanos Irlandeses-americanos Si fuéramos irlandeses-americanos Hace tiempo hubiéramos sido Pero don Carlos Conseguir la estadidad No es como enamorar a una mujer Uno tiene que ir Poco a poco a trabajar No es decirle Me quieres así Y no se ha hecho el trabajo Por los estadistas Pero es que tenemos que exigirlo No se ha hecho Pero vamos a exigirlo Sí, pero uno tiene que convencer A unos grupos No es una pareja Para ellos Tú tienes que ir allá Pero si me preguntan Déjame contestar Que tienes tres aquí ¿No? Que vos te veo Que brindando La igualdad No se puede discutir En la democracia Y eso es lo que tenemos Que reclamar No La estadidad Si esa es la única forma Pues dámela Pero yo quiero la igualdad La igualdad política Del derecho al voto Y el derecho a representación Eso es básico Elemental En la nación Y si la nación La nación se gasta Billones de dólares Y pone en peligro Las vidas De los jóvenes Hombres y mujeres De los Estados Unidos Para llevar la democracia A Irak y Afganistán Donde nadie La quiere Ni la entiende Usted no logró la estadía Cuando Puerto Rico Estaba bien fiscalmente Y ahora ¿Cómo se va a lograr Puerto Rico Estando quebrado? Bueno ¿Por qué? Porque precisamente ¿Por qué estamos quebrados? Porque no tenemos La igualdad política Y la igualdad económica Pero estamos quebrados Pero ¿Usted cogería un socio Quebraba en su negocio? Es que somos condueños Y tenemos que ser condueños Eso no es lo que piensa Obama Eso no es lo que dice Antonio Obama Yo le digo a Obama Personalmente Que él estaba prejuiciado En contra de los puertorriqueños Y de los hispanos ¿Por qué usted cree eso? Porque si él cree Que somos distintos Que no tenemos los mismos derechos Como dice Ah, en el caso de Puerto Rico Cuando yo le dije Dígame Cuando vino aquí Que era el senador todavía Estaba buscando chavos aquí Y me invitaron a una actividad Aunque yo estaba con Hillary Clinton Me invitaron Y cuando abrió El campo para preguntas Yo le dije Dígame, señor senador ¿Usted cree que todos Los ciudadanos americanos Deben tener derecho al voto Y derecho a representación? Me dice Bueno, en el caso de Puerto Rico Yo le dije Senador, senador Usted no me está escuchando La pregunta Yo le estoy preguntando Que si usted cree Que todos los ciudadanos americanos Deben tener derecho al voto Y derecho a representación Bueno, en el caso de Puerto Rico Senador Usted me está esquivando Entonces el ayudante que estaba Le hizo una pregunta a otro Y después que acabó todo De hacer las preguntas Yo me le acerqué Y yo le dije Usted me decepcionaba ¿Por qué? Porque yo no creía Que usted siendo afroamericano Estaría prejuiciado En contra de los puertorriqueños ¿Y qué le contestó? ¿Y cómo? ¿Cómo que yo estoy prejuiciado? Usted también está mal No, no, no Si usted creyera Que somos iguales No, usted No estaría preguntando En el caso de Puerto Rico Usted No cree que somos superiores ¿Usted cree que somos superiores? Bueno, resolvería los problemas fiscales Que tenemos Oh sí ¿Ustedes cuánto más recibiríamos? Al día siguiente Empezaríamos a recibir 12 mil a 16 mil millones de dólares adicionales Del Congreso que no está dispuesto a aprobarle Ni siquiera un presupuesto Una vez seamos Pero es que Bueno, la opción es no dar la estabilidad Don Carlos ¿Qué pasa si no dar la estabilidad? No, no Es que hay que exigirla ¿Pero usted se exigirá? No, no, no Pues se exige ¿Cómo no? Es que el proceso ¿Pero qué hay que hacer para eso, don Carlos? Porque los vientos ¿Usted está con el plan Teresí de Ricky? No El plan Teresí está pasado de moda No definitivamente ¿Y cuál es la estrategia moderna? La estrategia moderna Hay que Como ya te lo he dicho ya a varias personas Nosotros no podemos estar bregando en la Cámara Porque ahí hemos Tradicionalmente Tenemos el único representante Que no tiene voto Pues es el único Pero tenemos que ir al Senado Y convencer a dos o tres senadores O cuatro De ambos partidos Para que radiquen un proyecto de admisión Y ese proyecto de admisión Lo que hay que se pase en el Senado Se apruebe en el Senado Se apruebe en la Cámara Es difícil Es sucio difícil, ¿no? Bueno, es que Lo que pasa es que nunca se ha planteado Desde el punto de vista de la igualdad Cada vez que yo he hablado Con un senador O con un representante Cuando yo le digo Hablamos sobre la igualdad Y le doy el ejemplo De los billones de dólares Y las muertes de los ciudadanos americanos Allá en Afganistán Y en Irak Y que allá ni quieren Ni la conoce la democracia Entonces Que nosotros Llevamos noventa y pico de años Y si tú te mudas a Puerto Rico Piedes tú Y cómo lograr eso Yo no puedo No tengo argumentos en contra de eso ¿A usted lo entienden en su partido? Sí, me están entendiendo ¿Finalmente? Finalmente Poco a poco Voy a ver Incluyendo hasta el nombre Yo quería que le quitaran el nombre La palabra está ahí al logo Y se dijera Igualdad Progreso ¿Quién lo entiende más? ¿Pedro Pierluisi o Riqui Rosselló? Yo creo que definitivamente Piedro Pierluisi Yo traté de ir a hablar A una actividad De Pedro De decir que no sé yo Y no me dejaron hablar No me dejaron hablar No me dejaron hablar Pero es cuando Cuando el partido Estuvo a la convención La asamblea Ellos tenían unas actividades Tenían una actividad Y yo fui allí Y iba a dirigirme Ah, no, no Usted no está en turno ¿En serio? Sí, ni Jennifer Y yo hablé con él Y dice Pero ven acá Este ¿Cómo es esto Que no me dejan aquí Hablarle? Y dice No, es que ya está Todo programado Y dice Se cambia Es que yo No, yo no puedo hacer eso Ahí fue que tomó su decisión Yo le dije No No, en ese momento No, todavía Porque yo Todavía No, no En ese momento Yo estaba abiertamente Yo creo que mucha gente Sabía que yo estaba con Tommy Perdieron su Estaba con Tommy Sí Usted quería que Tommy Fuera el Yo creo que sí ¿Qué le pasó a Tommy? Le ha comentado La verdad es que Desde que Él se enfermó Esa es una Culebrilla Una cosa en el ojo Este Culebrilla No Yo creo que eso fue lo que yo vi Yo no creo Yo no creo Porque eso Duele un montón Y no Y de figura un poco Y él no se vio de figura Tenía un dolor No sé Que era lo que Lo que tenía Desde ese momento Ahí como Como que Yo vi como que Aflojó un poco Y después Este De pronto dijo Ese era su candidato Era mi candidato Ahora es Pedro Pierluisi Yo no he dicho tal cosa Lo estás diciendo tú No 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 vamos a editar esto Porque yo admití No Yo admití No Vamos a ponérsela más fácil ¿Qué le parece Berlín? Un huevo Un huevo sin yema Gracias Licenciado Gracias Un huevo sin yema